¡Un saludo para los pregoneros! ¡Pregoneros! Bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor Irn Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos leyendo la información, si es deshorado, ayudemos con ese like, compártela, para que pueda llegar a más gente y se entere esta información. De antemano te deseo, tengas un excelente miércoles. Nos encontramos ya a 28 de septiembre del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, fíjense ustedes. Hemos visto como parte del PAN y del PRD andan molestos, lo han dicho. No confían en Alejandro Moreno Cárdenas, sobre todo porque han visto que se doblegó. Porque la especulación que ellos han dicho es que se vendió. Y vean ustedes, ironías y cosas de la vida. El día de ayer alistaron en San Lázaro la sección instructora para analizar el desafuero de Alejandro Moreno. La mesa o la sección está integrada, nada más y nada menos, fíjense ustedes, la sección instructora está integrada por los diputados de Morena, Jaime Humberto Pérez y Leónel Godoy, así como por el panista José Elías Licha y el priista Rubén Moreira Valdés. Ante esta situación, para que pueda proceder, se necesitan tres votos. Sabemos que Moreira no va a traicionar a Alito, entonces todo el peso recae en el panista. Y si es congruente con lo que se ha dicho, porque ellos dicen que hay pruebas que el señor se doblegó y lo han estado simplemente acribillando por esa situación, pues debería de pasar. Es momento que el pan no se doblegue y ahora sí, a ver si no hay impunidad, no hay pacto con Alejandro Moreno Cárdenas porque tienen la decisión de que esto pueda pasar y se vote por mayoría simple. Y el señor Alejandro Moreno se quede sin fuero y enfrente la justicia como debe de ser. Ahora sí, a ver qué va a ser el pan, porque Alejandro Moreno Cárdenas y ahorita se los voy a mostrar en esta entrevista y sobre todo en conferencia, ya le volvió a nacer el amor por el pan y el PRD, por la coalición. Ante esta situación, ahora sí les pide que por favor vean Belén se arrodille a ellos nuevamente para que no lo vayan a traicionar y que esto pase a votación. Quiero ver qué va a pasar porque lo vuelvo a reiterar, andan duro y dale diciendo que los traicionaron en Cámara de Diputados, que por órdenes de Alito esto pasó, está en el Senado, pues sean congruentes. porque fíjense ustedes, todavía el día de ayer el señor Damián Cepeda, así se lo decía al secretario Don Augusto, la minuta está manchada con el uso político de la justicia, había un ataque brutal en contra de un diputado, vean ustedes, pues que hablen también, los panistas, si tanto están reclamando y dicen eso, sean congruentes con sus palabras. Nosotros hoy proponemos rechazar esa minuta porque está manchada, manchada con el uso político de la justicia secretario, es evidente lo que pasó en la Cámara de Diputados, concluyo, es evidente, porque yo no soy ni fiscal ni juez para andar exonerando ni culpando a nadie, pero había un ataque brutal en contra del diputado federal y dirigente nacional del PRI que desapareció en el momento que presentó esta iniciativa para prolongar la militarización del país que quería el gobierno y eso no es correcto, porque si era culpable es un pacto de impunidad y si era inocente entonces es un abuso de la justicia y eso no debe pasar en el país, por ese solo hecho debe ser rechazada, nosotros no la vamos a votar a favor, pero hoy le proponemos y le preguntamos, ¿están ustedes dispuestos? Pues bueno, Alejandro ya salió ante esta noticia de la sección instructora que está ustedes vieron conformada por dos morenistas un panista y un priista y esto salió a decir porque de igual forma lo digo en conferencia le volvió a surgir el amor por estos partidos y no van a creer lo que dijo escucho primero su postura ante esta sección instructora también el día de hoy se instaló la sección instructora para su desafuero ¿cómo se siente? ¿está tranquilo? Bueno, primero yo siempre muy tranquilo con la transparencia y la responsabilidad que me acredito siempre enfrentar de cara a lo que se presenta con firmeza con carácter con responsabilidad y no tengo nada que disculpar pero hay que precisar Pedro la sección instructora no se instala por un servidor la sección instructora se tiene que instalar para cualquier juicio de procedencia de cualquier legislador o legisladora entonces nosotros estamos trabajando estamos construyendo por este país y lo importante es que no hay México polarizado acerquemos posiciones tengamos propuestas claras para tener un mejor presupuesto que haya seguridad que haya salud que haya economía que haya inversión que haya desarrollo y para eso tenemos que trabajar todos juntos en unidad para contextualizar un poco respecto al funcionamiento de esta sección está conformada por cuatro legisladores corrígeme por favor si me equivoco son dos de Morena uno del PRI uno del PAN y para que pueda llegar a proceder algún desafuero tendría que ser una votación de tres a uno le preocupa a usted que ante la situación que vive la alianza va por México el diputado del PAN Elías Lisha pudiera dar ese voto de mayoría para que llegara a proceder su desafuero mira yo creo que en la sesión instructora un órgano tan importante de la Cámara de Diputados no solo se tiene que actuar con responsabilidad sino apegado a derecho a la realidad a lo que ocurre a los elementos que se tengan de Provanza o no y yo creo que cualquier procedencia tiene que analizarse de fondo nosotros creemos en la ley en el Estado de Derecho en que no se puede politizar la justicia ni judicializar la política quienes se integran la sección instructora son cuatro legisladores comprometidos que conocen del trabajo legislativo y la sección instructora está integrada porque así lo marca la representación en la Cámara de Diputados el día de hoy entonces nosotros siempre firmes claros transparentes nada que ocultar estamos tranquilos seguiremos en el trabajo legislativo y siempre con un profundo compromiso por México y ya que mencionamos el tema de la alianza va por México hay voluntad en el PRI en su dirigencia nacional para salir del bache en el que se encuentra esta alianza mira yo te diría el día de hoy tuve la oportunidad de dar una conferencia de prensa donde le agradezco a los medios la cobertura las preguntas y la oportunidad de poder informar lo que estamos trabajando no solo en el PRI sino en el contexto de la agenda legislativa nosotros hemos siempre sido un partido aliancista que ve hacia adelante que construye acuerdos por México la coalición es fuerte y es potente así ha quedado demostrado hoy ante los ojos de la sociedad ante los sentidos de opinión ha quedado no solo claro y comprobado que ningún ahora doblegándose nuevamente arrodillándose ante esta situación para quedar bien y que no proceda a votación su desafuero es más el día de ayer casualmente dio esta conferencia de prensa y le mandó este mensajito a sus similares las y los diputados federales y lo quiero dejar con mucha puntualidad y mucha claridad hemos sido criticados por algunos medios y por algunos partidos por haber ampliado el periodo de las fuerzas armadas en las calles al respecto les quiero decir que esa decisión se tomó solamente pues porque nos preocupa la seguridad de los habitantes de todo México y aún cuando no hay una fuerza civil que tome el lugar en materia de seguridad que nos garantice paz, armonía y tranquilidad y que evite que los mexicanos estén en zozobra y esta parte fundamental es la coadyuvancia de las fuerzas armadas queremos construir con las fuerzas armadas el que tengan un andamiaje legal sólido para operar pero no estamos a cualquier ocurrencia del gobierno pues no votamos a favor de la Guardia Nacional y esto es muy importante porque se ha confundido por algunos no se ha entendido bien por otros y lo que debemos de dejar claro es que el PRI en Cámara de Diputados votó en contra de las propuestas de reformas en lo que ha significado y se ha señalado con la Guardia Nacional por ello nosotros lo dejamos muy claro en esa votación lo que queremos construir es un andamiaje de seguridad jurídica para los elementos de las fuerzas armadas que ofrecen a diario su vida por nosotros los civiles lo hemos dicho en cada marino en cada soldado en cada piloto hay un mexicano dispuesto a dar su vida por nosotros y por su país así que no nos arrepentimos de lo que votamos que fue la temporalidad esto es muy importante señalarlo y se está construyendo no sólo que haya mayor participación que haya una comisión bicameral que se responda ante la comisión y que se pueda tener información de la programación de los resultados del análisis de la estrategia que hasta hoy no ha dado resultados pero que se puede validar checar analizar cada uno de los resultados que se tenga así que no nos arrepentimos de lo que votamos y esperamos que en el Senado pues ahí está no se arrepienten pero hay que seguir con la coalición de eso se trata yo lo voy a reafirmar la reforma electoral así como muchas iniciativas del gobierno que apuntan a la concentración de poder ya el control de las autoridades electorales no va a pasar y no va a tener el voto de las y los legisladores del partido revolucionario institucional de ninguna manera podemos impulsar ninguna reforma que lastime el régimen democrático que lastime las instituciones que durante muchos años hemos construido y claramente claramente tenemos que respaldar y apoyar en su autonomía en su fortaleza en su margen de responsabilidad al instituto nacional electoral al tribunal federal electoral porque nosotros los hemos expresado siempre nuestro respaldo al INE a su consejero presidente a sus consejeras y consejeros nuestro respaldo total al tribunal federal electoral a sus magistradas a su magistrado pues ahora sí a arrodillarse al PAN y al PRD por esta situación nos vemos en una siguiente misión señores que sigan pasando un agradable día servidor Irmón Rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos hasta la próxima amén